de el siglo. Hay una crisis de agua que no tenemos que contarles, que está generando a su vez problemas cotidianos, problemas sobre el futuro y también roces políticos para hablar de este tema. Recibimos al subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla. Bienvenido. Buenos días, un gusto. Bienvenido. ¿Cómo está viendo desde el Ministerio, que a su vez tiene una autoridad sobre OCE porque es un servicio descentralizado que depende del Ministerio de Ambiente, esta situación que estamos viviendo hoy? Bueno, obviamente es una situación preocupante que nos ha tenido a nosotros concentrados y trabajando en este tema aún antes de la sequía. Recordábamos recién que en el 2020, cuando asumimos el Ministerio de Ambiente, cuando se crea el Ministerio de Ambiente, uno de los temas que estaba centrales en la agenda de la creación era el tema del agua, que ya era una preocupación anterior. ¿Se acuerdan que habíamos tenido una crisis del agua en el 2013 con las algas que aparecieron en Montevideo, algunos problemitas en algunos lugares del país? O sea que era un tema que estaba en la agenda presente y la creación del Ministerio se justifica, uno de los temas más importantes de justificación es justamente el tema de agua. Y la primera reunión que tuvimos con el Presidente de la República, asumí el Ministerio, conjuntamente fue con el Directorio de OCE, para ver qué dirección tomábamos respecto a las inversiones necesarias en este periodo con respecto a mejorar lo que es la capacidad de proveer de agua potable, sobre todo al área metropolitana de Montevideo, que era la zona bastante frágil, digamos, el sistema, teniendo en cuenta que la única fuente es de Santa Lucía, el 60% de la población uruguay depende de un solo río, de una sola planta potabilizadora y de un sistema de bombeo que trae el agua desde allí, desde la Boca Oriente de San Montevideo. Entonces las dos opciones eran, bueno, sí, la carpeta que dejó Tabaré Vázquez, que faltaba todo el proceso, evidentemente, para desarrollar esa inversión y que no estaría ni siquiera pronta a esta altura, era para generar una fuente, una reserva de agua, aguas arriba, en Santa Lucía, en Cazupá, que para esta situación no hubiera sido solución igual. Y la otra opción era, que tampoco era incompatible, era buscar una fuente alternativa primero, que proyectó Arasatí, que está en carpetas de la década del 70 y que había justo una iniciativa privada que se había presentado para generar allí una captación de aguas desde el río La Plata, una fuente distinta de Santa Lucía, para que pudiera fortalecer el sistema de provisión de agua potable. Ahora, se lo acabo de decir a Mario Vergara, que el tema de haber dejado una carpeta no suena suficiente, por lo menos para una situación tan dramática. Eso no quita que van tres años de gobierno y tampoco hemos logrado mejorar en este tema. Sé que estuvo la pandemia, que puso un año como de pausa en muchas cosas y sé que son proyectos que demoran, pero, por ejemplo, hay temas como las pérdidas del agua, que perdemos la mitad del agua, que es un tema que venimos escuchando también, se lo dije a Vergara, que estaba presente los gobiernos del Frente Amplio, pero sigue estando presente. Y las denuncias que tenemos, por lo menos es lo que dice el sindicato, que tienden a empeorar más que a mejorar por la falta de cuadrillas que solucionen el problema. Sí, el registro de agua no contabilizada, el RANK, me da vergüenza de los años 90 y pico. Está en el 50%, baja del 49%, sube al 51%. Es una vergüenza para Uruguay. Incluso dentro de la región de América Latina, es uno de los peores países. Entonces, la justificación que me dan muchas veces los técnicos de OCE, que tiene que ver con la antigüedad de muchas cañerías, sobre todo en la zona más consolidada de Montevideo, es cierto que para hacer obras allí de mantenimiento o de renovación hay que hacer una fuerte inversión, es cierto, pero claramente yo creo que más que con cuadrillas, yo apelaría al tema de tecnología y ver de qué forma podemos invertir. Y ojalá que el miércoles, yo estaba escuchando a Vergara, de la interpelación salga una suerte de acuerdo de política de Estado en algunos temas y que sea uno, el compromiso de reducir el agua no contabilizada sea un compromiso de todos los sectores y avancemos a una solución en la que compartamos, que después en el directorio de OCE lo voten todos los directores y podamos, digamos, sin recursos y sin acciones de amparo y sin cuestionamientos que a veces se buscan para alentecer los trámites, podamos avanzar. Lo que pasó estos 3 años con este tema de la SATI y de la opción fue que intentamos en OCE ponerle todo el ritmo para que esto avanzara y se hiciera una cantidad de trámites y consultorías y se buscó un acuerdo con la empresa de aguas Israel Mecorot para que también nos ayudara técnicamente a buscar la solución estratégica y se contrató a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República para ver el tema de la salinidad y ver la necesidad de este reservorio de agua para que nos garantizara agua suficiente por si la salinidad llegaba a la SATI. O sea que hubo una cantidad de trámites y de pasos en el medio que yo sé que a veces a todos nos desesperan porque son tan lentos, pero que se cumplieron una serie de pasos desde el 2020 hasta ahora al punto tal que el 6 de junio se estaría abriendo la licitación con las ofertas para comenzar la obra esta de la SATI. De todas formas, para cerrar el tema que planteaba Leo de las pérdidas de agua, sea como sea, cuál es la solución a ese tema, si es a través de tecnología, si es a través de mayores recursos humanos, lo cierto es que hoy se quedó encuadrado dentro de esos decretos o resoluciones de principios del 2020 de este gobierno en los cuales se redujo el rubro para inversiones de ese tipo y también el tema de acceso a recursos humanos para poder tener gente capacitada para trabajar ahí, ¿no? Sí, de todas maneras yo creo que en estos temas me parece que hay que justamente tomar la dimensión de la importancia que tiene el tema y me parece que ese tipo de medidas que se tomaron en general para toda la administración hay que buscar la excepción porque necesariamente ahí se requieren mayores inversiones. Faltó una mirada fina sobre lo sensible que era este tema. Esta situación que estamos viviendo me parece que nos hace a todos darnos cuenta de la importancia que tiene tener el agua que es fundamental para la vida. Tenemos un video de eso, de una pérdida que está en el Comcar desde hace meses, según la persona que me lo manda, me dice que está hace 6 meses ese caño perdiendo y no sé si lo podemos pasar, es un flujo permanente de agua potable que se está desperdiciando y que corre por una... ahí lo estamos viendo. Meses y meses de esa pérdida, una especie de arroyo interno de agua potable. Sí, es terrible. Y bueno, son situaciones en las que claramente hay que mejorar la gestión en general y bueno, ahí creo que está el compromiso de todos de buscar las formas de tener una política de Estado también frente a este tema y darnos cuenta que históricamente Uruguay tuvo una abundancia de agua en cantidad y en muy buena calidad en todo el territorio y hay situaciones que ahora nos han generado, como estas situaciones muy particulares que nos han generado el tema de necesidad de revisar también nuestra conducta frente al agua. Ahora, este caso que mencionábamos recién, que como decía Leo, lleva meses en esa situación, en el medio de una sequía y en el medio de pedidos del gobierno de a todos cuidar más el agua, ¿esto por qué no se puede solucionar? Bueno, habría que ver el caso particular, yo no tenía conocimiento, pero hay que buscarle la forma de... Yo generalmente cuando me entero de alguna situación así, soy bastante controlador de las pérdidas de agua en la calle, camino todas las mañanas y veo si hay una pérdida y generalmente cuando encuentro algo enseguida me reporto a algunos funcionarios de OCE que rápidamente sé que las cuadrillas mandan, pero bueno, no sé, capaz que la situación que está dentro de la zona carcelaria, no sé, habrá alguna dificultad, no sé, no sé el caso, pero vamos a averiguar inmediatamente. Ahora, ¿qué sensación tiene de cómo se viene? Sensación no, porque en realidad, como decía Leo, el Ministerio de Ambiente y OCE están vinculadas, entonces también tiene responsabilidad, pero ¿cómo entiende que se ha manejado este tema? Por supuesto que el gobierno no puede hacer llover, está la discusión sobre si se hubiese empezado con una obra o la otra, si se hubiese llegado con una respuesta en la medida que se haya arrancado con Cazupá, pero la sensación que uno tiene mirando la cronología de los hechos, no la voy a repetir, pero la repetí, porque ya la comenté la semana pasada, es que se viene corriendo de atrás con las soluciones concretas para el problema que se está presentando ahora con las reservas del área metropolitana. Se aumentaron los valores y más de una semana se demoró en salir con, o sea, recién la segunda vez que se aumentan los valores permitidos de cloruro y sodio, aparecen las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, van evolucionando, no necesariamente se salió con todo el paquete en el primer momento, o sea, tuvimos días las poblaciones vulnerables tomando el agua como si fuese potable cuando ya no lo era y el Ministerio de Salud Pública no salió en ese momento a recomendarlo. La campaña de bien público recién apareció, creo que el viernes, en el mejor de los casos. Las propias medidas de contingencia, por ejemplo, la represa que se está hablando, la pequeña presa que se está armando en la zona de aguas corrientes, aguas abajo para lograr una solución momentánea y poder regular la cantidad de agua salobre que termina entrando allí a aguas corrientes. Se anunció a fines de la semana pasada, va a demorar unas semanas, medio millón de dólares, más otras alternativas que se están manejando, eventualmente se van a incorporar después, pero tenemos tres años y medio de sequía, ya desde febrero habíamos tenido problemas con el agua, se había pedido restricciones, ¿no se está corriendo demasiado de atrás con esto? Por un lado, con la solución de fondo, digamos, desde el 2020 hasta ahora, yo tengo una línea del tiempo donde se ha marcado mes a mes todas las actividades que se han cumplido con respecto a la toma de agua alternativa en la raza ti, no se ha frenado nunca el proceso. Lo que ha pasado con el tema de la situación de sequía, particularmente, en diciembre que empezamos con las reuniones y con el Sistema Nacional de Emergencia, empieza a atender las situaciones, vinculado también al tema de la producción agropecuaria, pero también al consumo de agua. Hubo una serie de medidas que se tomaron desde diciembre, que va mucho más allá de lo que pasa con Aguas Corrientes Montereo, que fue una toma de agua subterránea en Colonia, en la zona de Nueva Herbesia, que fue el trasvase del río San José, San José porque quedaba sin agua, que fue lo que pasó en minas también, con medidas paliativas allí para resolver el tema del abastecimiento de agua de mina, que fue en bichadero con el tema también de buscar agua en represas privadas de producción para darle consumo a la localidad. O sea que hubo una serie de medidas que se tomaron en todo el país vinculado al tema sequía. Con respecto al tema de aquí, particularmente del área metropolitana, generalmente, históricamente hay bombeo de aguas abajo a aguas arriba en aguas corrientes para fortalecer las reservas de... Pero no es tan común tener que modificar los valores... No, sin duda, sin duda. Yo creo que claramente también se comunicó y hubo un comunicado oficial, creo que fue el 5 de mayo, donde se advirtió a la población que iba a haber un cambio... Pero el día fue el 26 de abril. Sí, está bien, pero el cambio de sabor se empezó a percibir ahí primero el día de mayo, el cambio de sabor, y se avisó a la población, hubo un aviso, claro, a la población, de que iba a haber un cambio. Que además es claro, también es importante decirlo... El 4 de mayo fue el segundo cambio de los niveles. No es menor decir también que la norma de agua potable, la 833-2008, establece una serie de parámetros para el agua potable, que muchos tienen que ver con el riesgo a la salud, no el caso del sodio y del cloro, que no tienen que ver con el tema salud, sino con el tema de la percepción sensorial de las personas, a no ser para grupos vulnerables, ¿no? Pero para la mayoría de la población no tiene que ver con un riesgo a la salud, sino con un cambio sensorial del sabor, que bueno, también la opción era... Pero esos grupos vulnerables estuvieron tomando agua ya cuando los valores estaban modificados, sin que mediara una comunicación del Ministerio de Salud Pública con esas recomendaciones, ¿no? Bueno, yo vi la recomendación en la prensa el 5 de mayo. Claro, pero la modificación fue el 26 de abril. Bueno, claro, tal vez el agua llegó a las canillas el 5 de mayo, pero de alguna manera... Lo que dice el sindicato de OCE es que es al revés. Se modifica, digamos, empieza a cambiar el agua y recién ahí se anuncian los cambios de valores. De hecho dicen que ahora están por encima de los valores que están permitidos. Se comunica, ¿no? Cuando apareció en las algas en el 2013, nadie comunicó nada. Y cuando apareció el gasoil, en las aguas de Paysandú, en el 2015, nadie avisó nada, apareció. El agua, no sé si dejó de ser potable. Capaz que usted sabe que se dejó de ser potable en ese momento. Bueno, en su momento hubo episodios y se comunicaron. Después. Pero estamos hablando de este momento. No, no, está bien, perfecto. O sea, no nos vayamos a 2013 si el agua está dejando de ser potable. Se comunicó una actitud responsable en la cual también la posibilidad y la definición que había que tomar era, a ver, dejamos que se agoten las reservas y no hacemos nada o elevamos un poquito el nivel de sodio y por lo menos tenemos agua incluso para los temas sanitarios. No solamente para el consumo humano, sino para todo lo que supone el agua en la vida de una vida. Pero no cree que, justamente, estamos hablando de agua potable, ¿no? Y de grupos de riesgo. El Ministerio de Salud Pública demoró, sé que no es su responsabilidad, pero bueno, el Ministerio de Salud Pública demoró unos cuantos días en empezar a salir de a poco a decir alguna cosa y a manejar información. Hubo declaraciones erráticas. Hace unos días vimos la declaración del Ministro de Ambiente, que podemos ver si la tenemos a mano, pero donde decía que el agua es bebible y consumible, pero no es potable. ¿Cómo se puede interpretar? Vamos a verlo ahora y después lo conversamos, en todo caso. El agua, digamos, no es potable en la definición perfecta de la potabilidad, que son indicadores. Porque el agua actual no cumple con los parámetros, con las mediciones que tiene que tener de sus elementos. Directamente con las mediciones. Lo que nosotros decimos es que el agua es bebible y consumible, que es otra definición. Al aumentar la salinidad, el agua deja de ser potable, pero sin embargo, ustedes pueden asegurar que sigue siendo bebible. Lo que nosotros decimos es que el agua sigue siendo bebible y sigue siendo consumible, y sobre todo para las personas que no tienen enfermedad. Yo vuelvo a repetir lo que dice la norma esta de UNIT, que habría que verla, que está publicada, y que establece cuáles son los parámetros de agua que puede ser de riesgo para la salud y cuáles son los parámetros de agua que el límite máximo permitido se establece por un tema sensorial de gusto, que es como el caso del sodio. En realidad, lo que hoy tomamos de agua de hoce, lo que tiene hoy de sodio el agua de hoce, es lo mismo que tiene la leche, por ejemplo, bebible que todos compramos, ¿no? Es la misma cantidad. O sea, que no ofrecería en general para las personas que no tienen ningún tipo de patología, no ofrecería ningún tipo de riesgo para la salud. Por eso creo que la comunicación se hizo en un momento adecuado para las personas o los grupos de riesgo y se estableció además una serie de medidas con el MIRES a los efectos de proveer también una atención especial a estos grupos vulnerables, sobre todo de condiciones económicas más difíciles. Ahora, hubo un... Yo tengo una teoría muy particular mía, ¿no? Porque siempre he estado, y lo sabe el presidente de hoce cada vez que viene acá, que yo se lo dije desde que asumió, bueno, que es que la hoce es una empresa opaca que nunca comunica lo que tiene que comunicar, es decir, históricamente, es decir, nunca, por ejemplo, es insólito que nunca divulgara los estados del agua que tomamos, es decir, que no estuvieran en la web, claramente, para todo el mundo, que todo el mundo supiera cómo es el agua que tomamos. Porque es un derecho de toda persona, si uno compra, bueno, con los octógonos, con todo, tenemos mucha información sobre lo que comemos y tomamos, menos de la hoce que nunca comunicaba, y creo que se le notó a la hoce, es decir, es una empresa que no sabe comunicar, que no comunica, que ha estado una especie de cono de oscuridad toda la vida, y ahora cuando tuvo que comunicar, no supo comunicar. Bueno, capaz que esto también supone un cambio en el rumbo de esa comunicación, que es histórica, yo te acuerdo, que es histórica, yo fui muy crítico desde el Parlamento a la gestión de hoce en los periodos anteriores, y capaz que es un tema que habría que... Y ahora está ahí. Bueno, ahora es el momento, tal vez, de corregir esas cosas y empezar a comunicar y ser más transparente. El Ministerio de Ambiente, de hecho, tiene en la Observatoria Ambiental Nacional, creo que es importante también decirlo, en lo que tiene que ver con las fuentes de donde hoce toma agua, un monitoreo permanente de calidad de agua que lo comunica en forma casi que con una rapidez inmediata, lo que está sucediendo en la calidad, en la turbidez, en la conductividad, en la temperatura del agua, que es un poco un parámetro de donde toma hoce agua para después potabilizar. ¿Cuáles son los niveles de sodio y cloro que tiene en este momento, o ayer, en el último dato que tienen ustedes, a propósito de eso? 400 y algo de mil gramos por litro. ¿Está dentro de los límites permitidos todavía? Porque lo que dice el sindicato de hoces es que ya están por encima de los límites establecidos. Está dentro del límite, sí, exacto. Y pensando en... Es el doble de lo que está establecido en la norma unica. Claro, sí, sí, de los 200 y de los 200. No, y una más, a propósito de la discusión de si el agua es potable o es bebible, parte de la discusión que se da es, ya está por fuera justamente de estos parámetros potables, lo que se decía desde el sindicato de hoces, bueno, el parámetro de bebible es una cosa que no es un concepto técnico, como cuando vamos a atravesar esa frontera o qué parámetros manejan desde el Ministerio de Ambiente o desde OCE para determinar cuándo el agua, en todo caso, va a dejar de ser bebible. Bueno, en realidad, por ahora cumplen los demás parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? ¿No hay una técnica para decir el agua? No, no, sí, que tiene que ver con la presencia de metales, de cadmio, de una cantidad de parámetros biológicos y químicos, de sustancias que no están permitidas en el agua porque son de riesgo para la salud humana. Este parámetro que se estableció ahora para el caso del sodio se establece porque, en definitiva, es un cambio sensorial y no supone riesgo, según la norma UNIT, para la salud de la población que toma. ¿Pero hay una posibilidad de llevar el agua a esos niveles? No, pensamos que no. Este es el límite máximo que se ha dispuesto y vamos a buscar todas las alternativas para que el agua de ahora en más, buscando otras alternativas de fuentes o esperando que llueva, vuelva a sus niveles normales. ¿Y cuál es el plan si no llueve? Bueno, estamos analizando, hoy tenemos una reunión con el Ministerio de Ambiente y con las intendencias involucradas en la Cuenca de Santa Lucía y también estamos en un diálogo permanente con técnicos de OCE buscando alternativas de ver de qué manera podemos conseguir aguas en otras fuentes y trasvasar hacia dos corrientes. Vuelvo a mi pregunta inicial, no la están corriendo de atrás, la comunicación aparece ocho días después, las medidas para las poblaciones vulnerables aparecen 10, 11 días después, la decisión de una represa o una presa en aguas corrientes desaparece 12 días después, ahora se van a reunir para ver si hay fuentes alternativas cuando la situación ya es crítica, porque si no la están corriendo de atrás, no hubo tiempo para hacerlo entre febrero, marzo, abril, no hubo tiempo para pensar en esas soluciones. Porque estábamos buscando soluciones para todo el país, no solamente para el área metropolitana y claramente el bombeo de Santa Lucía a aguas arriba era la solución que se estaba planteando por parte de OCE y bueno, se llegó un momento en el que claro, bajó de alguna manera la reserva de aguas arriba y nos sorprendió el tema de que bueno, tuvimos que elevar los niveles de sodio, pero vamos a buscar alternativas en las próximas horas seguramente vamos a estar comunicando alternativas para dar seguridad y certeza a la población. ¿Cuáles son esas aguas que se pueden llevar a aguas corrientes? ¿Y qué hay? ¿Dónde hay agua que se puede llevar a aguas corrientes? Hay algunas perforaciones en el sur y algunos lugares que pueden ser una fuente importante para poder fortalecer el sistema. ¿Y por qué no se hizo esta obra? ¿Porque es caro? Porque algunas hay que hacerlas, como en el caso de Nueva Alvesia hubo que perforar en el medio de la crisis y bueno, lleva un tiempo, lleva un costo, ahora está el tema este de la reserva esta que se va a hacer aguas abajo que va a ser una barrera que va a impedir el ingreso de sanidad que va a reservar más o menos un millón de metros cúbicos que va a dar digamos un oxígeno importante para tener una reserva también en el propio Cuenca de Santa Lucía. Estas alternativas incluida esa que mencionaba recién estaban manejadas desde antes y era una discusión de presupuestos no hacerlas o ni siquiera se manejaron antes. De alguna manera... Se lo digo porque el otro día escuché una entrevista que le hizo Emiliano Cotelo a Montero el presidente de Oce y cuando hablan de las alternativas sobre todo de desviar o trasvasar algunos cursos de agua hacia la cuenca de Santa Lucía en el aire Montero decía serán unos 20 millones de dólares y Cotelo le decía bueno 20 millones de dólares en este contexto no es tanto y Montero dice bueno pero capaz que hace un mes cuando teníamos más reservas bueno ahí ya era otro dinero. Eso fue una discusión en su momento y por supuesto que influye pensando además que esto era una cuestión temporal y que las lluvias iban a llegar la lluvia de alguna manera condicionada en toda la situación y es un tema que no depende de nosotros ¿nos ahorramos 20 millones de dólares por jugarnos a la lluvia? y bueno de alguna manera no sé si nos ahorramos dejamos de gastar dejamos de... sucedió eso ¿qué pasó con la decisión de no bajar las tarifas? ¿por qué se toma esa decisión teniendo en cuenta que el agua no es de la calidad que estamos acostumbrados? es un tema que ahí yo no entraría porque eso no depende del Ministerio de Ambiente lo sé pero tendrá información es un tema que estará en la agenda y no sé si no se terminó ya está resuelto o no es un tema que no depende de la autoridad ambiental no tiene que ver con lo ambiental ¿usted qué piensa que sería oportuno? bueno por un lado se pide que OCE haga más inversiones si baja las tarifas claramente va a tener menos recursos para hacer inversiones hay un tema también de buscar la conciencia de que tampoco podemos financiar a la empresa y después salir a buscar dinero afuera o salir a pedir prestado para resolver el tema que además le sale mucho más caro después de hablar en el futuro va a haber que aumentarlas mucho más en el futuro entonces es un tema también que deja un poco duda ¿las soluciones se van a anunciar en la interpelación? bueno esperemos que antes y de alguna manera también con el mismo sentido que hablaba el senador Vergara esperemos que la interpelación no sea un cobre de cuentas y un pase de facturas de lo que no se hizo ahora o lo que no se hizo anteriormente sino que sea buscando soluciones para el futuro que sea una una instancia parlamentaria constructiva que nos ayude a todos a mejorar la situación y a tener en este caso políticas de Estado en el que podamos coincidir en la necesidad de avanzar a una solución que garantice el abastecimiento de agua a todo el país Gerardo Amarilla Subsecretario de Ambiente muchas gracias por haber venido un placer muchas gracias muy amable